Me han etiquetado en este video que realmente me ha dado risa y me ha preocupado porque pensé que estos hombres promedio ya no existían, o que por lo menos... La doña me dijo hombre promedio, y les voy a dar la... vamos a darle la razón. Sí, soy un hombre promedio, no me considero necesariamente especial, particularmente único, pero mi reina, espejos, ¿no? No será, pero bueno, espera, este es el principio nada más. Nos estaban erradicados, el contenido de este hombre siendo hombre es lleno de clasismo, racismo, misoginia, y lo único que hace es atacar a las mujeres. Entonces ya me echó las clásicas, ya saben, las palabras de moda, las palabras, las buzzwords, es... me echó... clasista, racista, antimujeres, o sea, todo, todo, soy todo para esta persona. Simplemente porque no les gusta, cuando les dije generación de cristal, otra. Acá esta doña no es de esa generación, pero es como... es de estos superhéroes morales que vienen a darme una lección. Escuchen. ¿Y por qué cree? Porque no piensan igual que él. Así que voy a intentar responder, a pesar que ha hecho todo un barulio, un chiperío, ha mezclado un montón de cosas, pero voy a intentar ir punto por punto a ver si le hago entender un poquito. Dice que se les llama generación de cristal porque están en contra del acoso, del racismo, del clasismo. No, señora, no les dije generación de cristal por eso, no entiendo, no entiendo, o sea, hice un video como de cinco minutos explicando que no por eso se les dice generación de cristal. Y acá la doña escuchó lo que quiso escuchar y... Entonces, ¿por eso les dices? Porque están en contra del machismo. No, güey, es exactamente mi punto, no se les dice por eso. De la intimidación. Yo no soy de la generación de cristal. Yo estoy de los años ochenta y estoy en contra del acoso del... El racismo es el clasismo. O sea... Ok, aquí vino la doña superhéroe. Para empezar, señores, los que están escuchando, les voy a pedir disculpas por los problemas técnicos que no nos dejan de acompañar. Sin embargo, vamos a lograr terminar esta transmisión bien. Pero los que están escuchando no están viendo. Esta doña es de los ochentas, igual que yo. Nada más que ella sí se ve de los cincuentas. Entonces, nada más para que se den una idea de lo que hace vivir bien, comer bien, tomar agua, hacer ejercicio. O estar echando chisme y tragando Coca-Cola y Doritos. Pero fuera de eso es que somos de la misma edad. Pero aún así se ponen el papel de superioridad moral en el que... Yo estoy en contra del racismo, el clasismo. ¡Yo también! ¡No mamen! O sea... Pinche gente, pinches puntos de moral gratis. No hago nada más que publicar y anunciar mis virtudes. Yo sí estoy en contra del clasismo. ¿Tú crees que yo estoy como a favor? Que salgo con una pinche pancarta de... Estoy a favor del clasismo. ¡No mames! O sea... ¿Qué pedo? ¿Qué creen que tiene uno en la cabeza? ¿De verdad te ven y me están viendo acá al supervillano de película? Yo sí estoy en contra del racismo y el clasismo y la pobreza. ¡Ay, ¿en serio? Gracias. ¿Cómo estás ayudando? De verdad, neta, ¿creen que uno sale acá de... ¡Viva todas las opresiones del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamen! Nada más que al menos no me ando victimizando. Y aparte no me pongo del lado de la virtud acá, superioridad moral. Esta... Pero bueno, tiene más. Acá la doña de mi edad. ¿Es de mi edad? Yo también soy un don. Si me quieren decir así, yo no tengo problema. Pero... Ok. A ver, continuemos. Para ti, ¿se los llama Generación de Cristal despectivamente porque están en contra de algo malo? No. 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 No por eso estoy... No por eso se les dice Generación de Cristal. No. Esa gente que escucha y escucha lo que quiere. Escucha algo y escucha lo que... ¡Ah! Entró acá el cielo es azul y por acá sale... ¡Odias a las mujeres! O sea, escuchan lo que se les hincha el huevo. Acá mi... Esta señora de mi edad, pero que a la vez no es de mi edad, se ve que... Imagínate que todo lo que vives en tu vida es así, o sea... Te llega una información y te sale otra. Se mete acá con todos tus traumas, con todos tus problemas, todas las veces que tu papá no te abrazó y sale completamente convertida en otra cosa de este lado. Y tú al final dices, sí, a huevo. Tengo razón. Ahora dices que la Generación de Cristal se ofende de todo, se incomoda de todo y empieza a bloquear redes. Yo no soy de la Generación de Cristal. Y sí me ofendo cuando un machito de turno me quiere minimizar, humillar, menospreciar, con palabras misóginas, machistas, patriarcales... Ok, vamos a terminar con esa magia. De hecho, déjenme... Vamos a dejarla porque me agradó tenerla en pantalla. Ok, varias cosas, porque termino diciendo esto de que no va a permitir que un machito... Para empezar, o sea, imagínense el nivel de que todo el mundo gira alrededor de mí, que dice, no voy a permitir que un machito me diga palabras misóginas, patriarcales, machistas, la, 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 la... Todas las palabras de moda. Yo no sabía que este ser viviente existía, gracias a Dios. Y ahora, desgraciadamente, sé que está aquí en el mundo con nosotros. Creé esta persona que cuando hice ese video me estaba refiriendo a ella. No solo eso, también dijo, yo no soy de la Generación de Cristal. Pero no voy a permitir que me hablen así. Entonces, si estaba dirigiéndome a la Generación de Cristal, y tú dices que tú no eres, entonces no era a ti. Digo, estoy usando lógica, tal vez no la comprenda esta doña, ¿no? O sea, no era para ti. Porque, por tus mismas palabras, yo no soy de la Generación de Cristal. Ok, entonces no era para ti. Pero aparte de eso, después dice, no voy a permitir que nadie me hable mal. Yo ni la conocía. Como diría Thanos, yo no sé quién eres. Pero esta persona decidió ofenderse en nombre de... O sea, en nombre de una Generación que no es ella. Es como los clásicos activistas. Yo estoy en contra del... Están los aliades, están, ya saben, la gente. Yo estoy en contra de todo esto. Ni los conoces, ni sales con ellos, ni te estoy hablando a ti. Ni les estoy hablando a ellos. Nomás decido ofenderme en su nombre. Pues, eres libre, adelante. Y esta persona, nada más para terminar, decidió... Decidió, este... Ofenderse en nombre de las personas a las que les estaba hablando. A las de piel delgadita. Tal vez sí es ella. Tal vez dice, sí soy de piel de delgada, pero no soy Generación de Cristal. Y después, para terminar, les digo que yo ni la conocía. No sé. Decidió poner en frente de las... De los argumentos y decidir qué eran para ella. Y sí me ofendo. Cuando un machito de turno me quiere minimizar, humillar, menospreciar... Con palabras misóginas. Ok. No voy a usar palabras misóginas. Lo único que le voy a hablar es como iguales. Porque considero que hay aquí igualdad. Que... Dice que no la quiera menospreciar. Y efectivamente, es una persona de mi generación de los ochentas. Nació en los ochentas. Entonces... Como iguales, compañera. Te voy a... No te voy a minimizar, pero vamos a ser objetivamente... Objetivos con nuestros argumentos, ¿no? Estoy seguro que corro más rápido que tú. Estoy seguro que tengo más títulos que tú. Académicos. Estoy seguro que tengo más logros que tú. Tengo más seguidores que tú. Soy más atractivo que tú en cuanto a las cuestiones, digamos, en la escala de los hombres. Entonces, si me calificaran, sería más atractivo que tú en la escala de las mujeres. Vivo mejor que tú. He viajado más que tú. Tengo una mejor vida que tú. Y esto no lo digo por presumir. No me importa. Nada más lo digo para que en cuanto a las métricas objetivas que cualquier persona que no nos conozca pudiera observar. Observar dirían que hay muchas cosas en las que sí te gano. Eso por parte de iguales. No porque sea mujer. No porque sea yo hombre. No porque seamos de otras generaciones. No porque... No por clase. No por... Somos dos personas del mundo que nos pusieron en el mismo lugar. Y de alguna manera, una terminó pareciendo mi tía abuela. Y yo terminé aquí... Viviendo una vida fabulosa. Fuera de eso, efectivamente, no permitas que nadie te hable mal de manera misógina, machista y que te hagan menos. Porque tú como ser humano vales mucho. Si no lo medimos.